¿A ti te gusta más un gallo mediano, alto? Mediano, sí. ¿Sabes qué? Mediano. ¿Quién decía así en paz descanse? Oscar Aikens. Sí. Dicía que le gustaba un gallo mediano. Sí. ¿Por qué te gusta un gallo mediano y no un gallo alto? Mira, yo siento para mí, para mí un gallo mediano, donde mete las patas ahí, el balance, todo se balancea, un patón. Yo pienso que te agarra corto y si las patas le salen. Sí, de acuerdo. Fuera. Y no tiene más, se voltea más rápido. Se ve más rápido. Para voltearse. Es como un caballo. Un cuarto de milla. A ver, compara un Costa Rica con un español. A ver quién se va a mover. Así también es un gallo, un gallo muy espigado. Para mí no es el mismo balanceo, los mismos reflejos. Mediano. Y la gente va al más alto a veces. Cuarta cortita. Sí, así son estos. ¿Eso lo has tenido por siete años? ¿Es porque te ha dado bueno? No, no, no. No, yo, los luffes ya tengo más tiempo con ellos. Pero este tiene de Robert Harvey. Oh, sí. Pero este, digo, este gallito tiene siete años. Oh, sí, ese señor tiene buenos. ¿Y su cualidad es que es casta, corte? Casta. Y corte. Corte también. Pero tiene mucha casta. Este es un lipper. No, este es un lipper. ¿Los luffes nunca te llegan válidos? Sí. Sí. Un poquito. Sí. Y no es por enfermos. Así es. Así es la línea. La línea. Este es otro luffe, ¿no? Ese es otro. ¿Y todos te salen oreja blanca? Casi todos. Casi todos salen oreja blanca. ¿Y chaparritos? Chaparritos. Esa es la estatura más alta, es que se puede decir. ¿Te gusta tener cuántos lados de cada familia? ¿Dos o tres o cuatro lados? Yo trato de decir, si puedo hacer tres, los hago. ¿Tres lados? De esa forma los separo. Ya si quiero juntar juntos, separo y no andas batallando.